Hola que tal amigos como estan? El dia de hoy vamos a mostrarles como hacer un huevito sorpresa con play doh son estos huevitos en los que adentro podemos meter varias sorpresas y adentro vamos a tener como varios huevitos y en cada huevito la idea es que podamos guardar una sorpresa y la verdad es que esta increible hoy les vamos a mostrar como hacer uno primero lo que necesitan es un huevo nosotros este huevo lo encontramos en amazon ven en el huevo grandote y tambien pueden comprar los huevitos chiquitos la verdad es que estan increibles para guardar como bastantes sorpresitas y bueno una vez que tienen esto lo primero que tienen que hacer es elegir que es lo que van a guardar dentro de los huevitos nosotros lo que tenemos pensado es guardar muñecos de play doh que hicimos previamente perfecto y entonces una vez que ya tienes todas las sorpresas guardadas en los huevitos vamos a proceder a llenarlo todo de masita de play doh puedes elegir cualquier figura o juguete o cualquier cosa que se te ocurra para decorarlo nosotros en esta ocasión lo vamos a disfrazar del logo de play doh a todo el huevito entonces vamos a necesitar masita amarilla, masita roja, masita blanca, azul y negra vamos a empezar, lo primero que debemos de hacer es poner la base, la base en nuestro caso va a ser de color amarillo entonces primero vamos a agarrar tres botecitos de masita play doh bueno una vez que tenemos todas nuestras masitas, como se darán cuenta es bastante lo que vamos a hacer es empezar a amasarla, la ponemos sobre una superficie plana y empezamos a aplastarla una vez que ya la tenemos totalmente plana como una tortilla, lo que vamos a proceder a hacer es a ponerla encima del huevo la vamos a poner con mucho cuidado, no importa si hay algunos cachitos que se les rompen o que no quedan bien porque después pueden agarrar mas masita y poner en esos espacios en los que quedaron hoyitos pero primero es poner como una base en todo el huevito bueno y una vez que tenemos listo nuestro huevito ya decorado con la primera capa de masita play doh vamos a proceder a ponerle el logo o la figura que queramos hacer una manera muy fácil de hacerlo es imprimiendo en una hoja de papel lo que quieres poner en este caso nosotros imprimimos el logo de play doh, entonces lo único que vamos a hacer es poner la masita encima del logo de play doh para irlo llenando y después lo podemos arrancar muy fácilmente y ya solamente ponerlo encima del huevito para que sea mucho más sencillo como podrán darse cuenta ya terminamos las letras, todo lo hicimos con masita blanca entonces ahora lo que vamos a hacer es despegarlas muy cuidadosamente porque como se darán cuenta hay unas que son muy delgaditas y las vamos pegando en nuestro logo de masita play doh y asstrasar y asstrasar listísimo entonces por último lo único que tenemos que hacer es agarrar todo nuestro logo o nuestra figura que decidimos hacer y pegarla encima del huevito y si se dan cuenta se adhiere muy fácil porque todo el huevito está hecho de masita entonces con eso terminaríamos nuestro huevito sorpresa y como recordarán adentro tenemos más huevitos pequeños con muchísimas sorpresas entonces es una idea increíble para todos los pequeños para que se puedan entretener con ellos y les puedan dar una gran sorpresa entonces eso sería todo, mándennos fotos con sus creaciones y con lo que ustedes hayan hecho y no olviden divertirse con estas masitas play-doh, nos vemos amigos, bye! Chau! 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 Chau!